Hoy yo quiero que siga el amor ensanchando una sed superior Quiero un agua capaz de lavar tanta sed, tanta fe que debemos salvar Quiero un mundo sin más religión que poesía en el verbo de un dios Quiero más, quiero que un corazón sea el motor que nos salve el adiós Quiero tanto que ya ni soñar me comprime el deseo de aplastar Tanta infamia del 1% que devasta el planeta y reviento Quiero amar, yo quiero que vivir sea el mandato mayor Y morir, consecuencia normal, el tranquilo final De fluir en paz ¡Gracias! ¡Gracias!